La suegra de Alba Carrillo da su opinión sobre la modelo. La madre del no novio de la Carrillo asegura que está encantada con Alba y que están muy enamorados. La madre de David Vallespín ha hablado por primera vez para Telecinco después de que Alba Carrillo cargase contra los familiares que anunciaron su falsa boda con su no novio. ETN BSTP ¿Qué opina su futura suegra de la modelo?. La madre del no novio de Alba Carrillo no lo tiene tan claro como la modelo. . Hombre, tienen una relación, es normal ed no lo sé en un futuro. . Pero no tengo ni idea, declaraba Emma en las puertas de su domicilio. . A Emma Alba Carrillo le cae muy bien. . Alba me cae muy bien, es encantadora, contestaba la madre de Vallespín a los reporteros de Telecinco. . 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